¿Qué tal, señoras y señores? Bueno, es el segundo sermón que les dirijo a todos ustedes, estos sermones dominicales, de un servidor de ustedes, Miquel Jiménez, y será el último sermón antes de unas pequeñas vacaciones que me tomo. Son 15 días, tampoco es como el presidente del gobierno que estaba de vacaciones desde que tomó posesión del cargo. Nos habíamos quedado la semana pasada con un tema muy interesante, que yo creo que estaba muy bien. Te voy aquí mi libretica, porque han pasado cosas, en una semana pasa de todo en este país. Ustedes se han dado cuenta, es increíble. Vamos a ver, señor, tengo aquí apuntado, cuentas del Pujol, no, esto no. Dina Busselham, no, 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 no conviene esto, no conviene. No, porque, ¿saben qué pasa? Que es que yo cobro una comisión del oro de Moscú. Entonces, claro, esto lo perdería si hablara de esto. Meterse con la oposición, usted ya lo hace Radio Televisión Española. No, ¡ah, sí! ¡Oh! La reunión, la reunión de presidentes. ¿Ustedes se han fijado qué bonita que es la familia que reza unida? ¡Oh! Todos esos presidentes autonómicos, juntitos, pasando calor, yendo cada uno por su propio medio con su coche. Bueno, menos los ministros que fueron en un avión de esos que defeca la menina pequinesa. Porque la Rioja está muy lejos. A ver si me entienden ustedes. Presidente Sánchez, que es un hombre listo, pulisto, mi niño, anda que no es listo, con una colilla en el suelo, dice, aquí han fumado. Este sí fue el día anterior. Porque, claro, es la Rioja, y, hombre, allí se come y se bebe unos caldos de una extraordinaria calidad. Total, que él ya estaba allí para recibirlos. Los ministros y ministras y menestras y menestros fueron en el avión. Bueno, tengo miedo al avión, también tengo miedo al charco, por eso quiero saber lo que debo hacer. Oye, saben ustedes, ¿no? La cuestión es que se juntaron allí, se reunieron todos, todos hablaron de su libro, todos pidieron dinero. Incluso fue Urcullu, que se ve que esa misma mañana, primera hora, le dijo, mira, nene, si tú me das una pasta, esto lo arreglamos. Parece catalán este hombre, ¿eh? Pagando, pagando, muy bien, pagando los españoles, claro. Pero Torra no fue. Amigo, Torra no fue. Sí, sí, es bueno esto, ¿eh? O sea, que resulta que hay una porrada de millones que va a poner la Unión Europea, que en definitiva es dinero de todos los europeos, por tanto también de los españoles, para ver cómo intentamos frenar con un dedito el hundimiento del Titanic, que tenemos ya con una caída del PIB en España espantosa, o sea, la situación económica peor de todo el territorio de la Unión Europea, y Torra decide que no va. No va porque él considera, considera, que él no está para hacerse fotos sin ningún contenido, y no quiere justificar ni blanquear la monarquía borbónica, bla, 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 cuando, por ejemplo, TV3 cuesta como tres o cuatro veces más que la Casa Real, que el presupuesto de la Casa Real. Pero, claro, lo hacen a fin de bien estos chicos, ¿no? Entonces Torra no ha ido y dice que él quiere una reunión bilateral. Y dices, vamos a ver, si va el Urcullu, tontolín, que eres bovín, pero bovín de los bosques, chico, vete, representa los intereses de los catalanes, y di qué es lo que harías, qué proyectos presentarías, para que llegue algún dinerico a Cataluña. Ah, no, no, padre, yo no voy. Don Rodrigo en la horca, ¿eh? Qué orgullo tiene el hombre. Yo le estoy muy agradecido, de verdad. Presidente, gracias, gracias, da tot cor, de todo corazón, porque con esto nos ha representado mejor que nadie. Oye, sí, señor, aquí todos muertos de hambre, pero tú aguantando ahí el tipo. Y me parece muy bien que haga esto, porque, hombre, por si alguno tenía dudas de cara a las próximas elecciones catalanes, que están más cerca que lejos, ya se ha demostrado que este señor está ahí por lo que vale. Yo lo siento, lo siento por toda la gente que ha depositado su confianza en esta panda de auténtica inutilidad, de idiocia, de banalismo, de puerilidad. Pues esto son cosas de críos. Esto, como decíamos en la legión, que se joda al teniente que ahora no como rancho. Bueno, pues él no comerá rancho, que sí que lo comerá, pero quienes no lo vamos a comer vamos a ser todos los catalanes, que veremos pasar por delante nuestro los millones que van a venir de Europa, mientras que aquí muy dignos ellos, eso sí, si no es una mesa bilateral, coño, ya les dejo yo la de mi casa, tú, oye, si necesitan una mesa. En el Ikea hay unas mesas fantásticas por cuatro chavos. Pero además, es que no quieren una mesa para sentarse a dialogar. Quieren 30.000 kilos, que yo, ya les digo la verdad, un mes por el otro no los gano, ¿eh? 30.000 millones de vellón quieren las criaturas. Bueno, con todo esto que tenemos aquí, ustedes comprenderán que yo me voy a pasar 15 días básicamente dándole gracias al Señor por esta gran, gran, gran persona que tenemos al frente de la institución que, por cierto, representa al Estado en Cataluña, la Generalitat. Si don José Terradellas levantara la cabeza, la volvería a hundir. Y a partir de aquí solamente me resta desearles que pasen ustedes lo mejor que puedan este mes de agosto y a todo aquel que se atreva a insultarme, vituperarme, criticarme, etcétera, etcétera, decirles solamente una cosa. Me llamo Miquel Jiménez y soy Iron Man.